Bueno, nos acompañan ahora dos jóvenes que entretienen a la gente en las redes sociales. Se llaman Diego Flores y Guillermo Galeano, pero juntos hacen una cuenta colaborativa de Twitter y de Instagram que se llama The Walking Conurban. Con este aplauso los recibimos. Que además se escuchan Pasaron Cosas. Bienvenido. Bien, ¿cómo andan, viejo? Bien. Pusieron cara cuando dijiste jóvenes. Sí, un exceso. Se agradece, pero nosotros también nos autopercibimos así. Está bien, agradecemos. Yo soy señor. Claro, uno ya entra en la categoría, uno quiere entrar en la categoría viejo meado, orgullosamente. Yo pensé que fue la rechaza Macri que dice nosotros los viejos meados. Claro, es cierto, hoy ya corrió una frontera, es verdad. En algún momento vamos a tener que hablar de las distintas cepas de meades. Uno puede ser un viejo meado dentro del campo popular y progresista, hacer un viejo meado derecha. Es como, bueno, Caberneto o Malbec. Es cierto, es cierto. Bueno, los Walking Conurban claramente son jóvenes y en todo caso, sí, se reivindican parte de ese espectro popular. Porque además hacen un show junto con Pedro Saborido, con nuestro padrino y amigo, que está teniendo mucho éxito en los teatros, ¿no? ¿En Café de Berlín lo están haciendo? No, con Pedro hacemos una parte en un lugar que se llama Galpón B. Ajá. Sale Villa Crespo y no es Villa Crespo, ¿no? Sí. En San Cristóbal. San Cristóbal. Bien. Y después tenemos una especie de gira itinerante por los distintos barrios del Conurbano, que un poco le da sentido a esa cuestión, ¿no? De la reivindicación del Conurbano. Es su hábitat natural. Claro. ¿Ustedes de dónde son originalmente? De Berazategui. De Berazategui. Bien. ¿Y cuándo empezaron a hacer esto? En el 2018. Ah, mirá. En el 2018 arrancamos con un pase de fotos, producto de charlas de sobremesa extendida, donde imaginábamos al Conurbano intervenido por distintas ficciones. ¿Qué pasa si hay una invasión extraterrestre en el Conurbano? Esta estupidez sirvió de disparador para, en principio, pensar al Conurbano en una totalidad. Es decir, nosotros, ¿qué es el Conurbano para nosotros en ese momento? Berazategui, Quilme, Avellaneda. Y después, más o menos, todo lo mismo. Claro. Bueno, con este inicio de buscar fotos de lugares abandonados, dónde refugiarnos, dónde proveernos de comida, nos dimos cuenta que el Conurbano era gigante y que tenía un montón de cosas que desconocíamos. Ese fue el punto de partida de The Walking Conurbano, donde sacábamos fotos propias nuestras y subíamos solo fotos nuestras. Como bien dijiste vos, eso mutó con la pandemia y hoy subimos fotos de gente que nos manda, de su Conurbano. Y eso nos dio, por supuesto, una variedad de fotos mucho más rica de las que sacábamos nosotros. Ustedes se han hecho virales por, por ejemplo, formas de tanques de agua en el Conurbano bonaerense. Perfecto, un poco por eso y por las maravillas. ¿Qué dice un tanque de agua de una casa o de una persona? Un tanque de agua es el colorario de la construcción de esa vivienda, ¿no? Y lo mismo sucede con las ciudades, ¿no? El momento que vos tenés una red de agua potable o que tenés la descarga de agua en tu casa, es el momento en el que eso se volvió habitable. Es como la estrellita. Es la estrellita del poste. O el árbol de Navidad, por ejemplo. Efecto. Entonces, cuando vos tenés tu casa y el Conurbano está atravesado por el casapropismo, ¿no? Y la consecución del sueño de la casa propia de muchísimos inmigrantes. ¿Qué hacían los tipos? Bueno, los festejamos con un tanque de agua, no sé si disparatado, pero sí que sea exótico. Vistoso. Vistoso. Y así es como en el partido de 3 de febrero, por ejemplo, surgió una fiebre de tanques de agua, una guerra de tanques de agua, donde jugaban a ver quién hacía el tanque más osado. Espectacular. Y de repente había uno que hizo un barco, que era el barco que lo trajo de Italia a la Argentina. Hermoso. Al de al lado le hizo un zapato porque era zapatero. Otros hicieron una pava porque vendían productos de hojalata. Y así se van desarrollando los tanques. Si uno lo piensa, en la ciudad de Buenos Aires pasó más o menos lo mismo. Porque cuando se pudo tener la red de agua potable, en 1894, ¿qué hicieron? Trajeron pieza por pieza un palacio y lo pusieron en la avenida Córdoba arriba de 6 piletones de agua. El de obra sanitaria. Lo que es el Palacio de las Aguas Corrientes, ese edificio tan bello que está ahí cerca de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, claro. Es un tanque de agua. Claro, es un tanque de agua majestuoso, ¿no? La versión oligárquica de los tanques de agua. Totalmente, totalmente. Y de un buen gusto discutible, como el de cualquier otro tanque de agua. Este, es el uso del siglo XIX. Claro. Tampoco lo puede analizar desde las categorías presentes. ¿Qué otra cosa han retratado y han visto así como una regularidad, como en los tanques? Bueno, hay un tema ahí con la apropiación del espacio público. El espacio público no como una zona de tránsito, sino como un lugar para vivir y para gozar. Se da sobre todo en las periferias. En la ciudad de Buenos Aires también pasa que es que tiene que ver, por ejemplo, con las piletas en las veredas. La pelopincho. La pileta en la vereda es propio de las periferias del conurbano y además implica una serie de prácticas que quizás no se da en los centros. Lo que es decir, ¿de quién es la pileta? ¿Del dueño, de la cuadra, de la gente? ¿Quién se puede tirar a la pileta? ¿El que pasa por ahí? Bueno, eso pasa mucho en las periferias, que es el espacio público como un lugar de goce. No solo piletas, sino también asados, sino también intervenciones. Digo, nosotros hemos registrado gente que hace esculturas y la dejan en la vereda. Que además, digo, atenta contra otro de los prejuicios que hay con el conurbano, que es que en el conurbano te chorean todo. Bueno, ahí hay escultura y están ahí, sana, digo. La de Messi se la chorearon ahí en Costanera Sur. La de Aturro también. Y las piletas también, digo, están ahí, o pasan cosas, pero no está pasando todo el tiempo que se las roban. Entonces me parece que ahí hay otra cuestión, otra regularidad en el tema del uso del espacio público. Aclaramos siempre, en las periferias, en el centro de Berazategui, no puede poner una pileta. Claro. Perdón. Sí, sí, sí. No, para ustedes, ¿qué es en términos simbólicos el conurbano? ¿Hasta dónde es conurbano? Independientemente de cómo se establece en los hechos que es. Es una gran pregunta. Porque en realidad yo lo reformaría, no es hasta dónde, sino hasta dónde va a ser conurbano. Y la respuesta que te podría dar así muy someramente es todo lo que está del lado, hacia el río, de la ruta 6. ¿Sí? Porque un conurbano es un proceso, una expansión urbana. Hay zonas que hace 20 años no eran de ninguna manera un área conurbana, y hoy en día lo son. Y también tenés áreas que se están conurbanizando, y que muy a pesar de ellos, en algún momento les va a llegar el tren eléctrico. Y hay una historia muy interesante con respecto al intendente de... Cañuelas. De Cañuelas. Que no quiere que llegue el tren porque dice que si llega el tren eléctrico, llega el conurbano. Y a Cañuelas, en algún momento... ¿El qué? ¿El que se siente? ¿Campo? Claro, se siente en el primer pueblo del campo. Ah, ok. Y a Cañuelas, en algún momento, va a ser como el megazord del conurbano donde se van a juntar la zona sur y la zona oeste. Y va a ser una cosa muy linda de ver, con lo mejor y lo peor de ambos lugares. Y él se resiste. Y se resisten, y lo mismo sucede en un montón de lugares. Yo también creo que hay algunos conflictos que desatan la llegada de la urbanización a una zona que no está preparada para esa llegada, y que también sustituye algunos modos de producción, ¿no? Porque, por ejemplo, el desarrollo urbano en la zona de Cañuelas también es el desarrollo urbano sobre los productores de flores. Gente a la que, de repente, se les sacaba el modo de vida. Claro, porque no van a poder cultivar lo mismo. Atrae problemas o genera problemas, y también es una cuestión de disputa política ver cómo lo solucionamos. O sea, en algún momento, a la idea de conurbano, la atamos a algún tipo de desarrollo planificado, o sigue siendo lo que fue durante mucho tiempo una cuestión más bien anárquica, ¿no? Bueno, en esa anarquía ustedes navegan muy bien porque hacen una curaduría justamente de las manifestaciones artísticas que eso propicia. Pero a la vez son defensores del conurbano. Recién te veía vos bancar al conurbano frente a la estigmatización, si se quiere. Y es un poco lo que también decís frente al de Cañuelas, no te asustes, ¿no? Claro. Acá estamos nosotros. ¿Se dedican a eso? ¿Se sienten como defensores? Sí, sí, qué sé yo. También queremos salir del chauvinismo de lo nuestro es mejor. Pero sí es cierto que el conurbano estuvo atravesado por una serie de prejuicios, sobre todo construidos mediáticamente. Digo, si vos pensás cómo y quién narró el conurbano bonaerense en su historia, vos encontrás que generalmente hay gente del centro, de los canales, de los medios masivos. Y ¿qué van a buscar? Policías en acción. Noche, Quilombo, Piña. Y viene de la década del 70, el Diario de la Nación haciendo crónicas que iban, como mandaban un cronista tipo Marco Polo a ver qué pasaba en Banfield. Y no pasaba nada en Banfield, había gente ahí. Muy bueno. Claro. Pero se ha hablado de la africanización, por ejemplo. Bueno. Me acuerdo que ustedes han sacado un buen hilo de tweets al respecto. O de la conurbanización de la Argentina. Y cuando vos decís, bueno, el conurbano es el 25% del PBI nacional. Ojalá la Argentina se pareciese a ese lugar tan pujante productivamente. Pero digo, los prejuicios con el conurbano son una forma de racismo, ¿no? Digamos. Sí, incluso yo creo que a veces es esto. Es lo que nosotros también formamos parte muchas veces de esa posición por ignorar lo que pasaba en nuestro propio territorio. Digo, nosotros también asumíamos la caricatura que hacían de nosotros. Era, mirá el aguante que tengo. No puedo dormir parado en un tren. Y vos no. Eso de Palermo. Bueno, esas cosas se tienen que rediscutir. No para negar todos los problemas que tiene el conurbano bonaerense, sino para ver quizás el origen y cómo se arma ese problema. Vos decís, che, es un quilombo el conurbano, hay mucha gente. Bueno, ¿y por qué hay mucha gente en el conurbano? ¿Qué pasó? Bueno, es la parte de la provincia de Buenos Aires que recibió las tres corrientes migratorias más grandes del país. Y se establecieron y se quedaron. Es decir, no volvieron a sus lugares de origen. Van a decir que están mejor que sus lugares. Bueno, ahí tenés un problema que es, ¿qué hizo el Estado con eso? A veces lo administró bien, a veces no lo pudo administrar porque de golpe tenía 100.000 habitantes más de 10 años para otro y los mismos recursos. Estamos con Guillermo Galeano y Diego Flores que animan juntos The Walking Conurban, una cuenta colaborativa de Instagram y de Twitter que captura desde 2018 imágenes alucinantes que ya mismo les recomiendo ir a ver y que lo sigan además porque son realmente muy vistosas, muy interesantes y muchas veces muy graciosas. Mauro. Sí, buenas tardes. Quería saber por qué o por qué creen ustedes que el conurbáner no se siente porteño. Viste que siempre pasa eso cuando vas al interior, qué sé yo, decís, no, pero yo no soy porteño, soy del conurbano, es otra cosa. ¿Por qué esa diferenciación tenemos los del conurbano respecto a los de Capital? Creo que hay dos respuestas, una aburrida y una más divertida. ¿Cuál preferís? Las dos. Las dos. La divertida es porque efectivamente el goce de sentir que paternás a alguien y que le decís vos sos un ser humano pobrecito, no preparado para la vida, lleva como una reivindicación del amor propio. La otra es que más allá de la cuestión gentilicia de si sos porteño o no sos porteño, hay una diferenciación de integración urbana entre la ciudad de Intramuros, capital federal del lado de adentro del Riachuelo, la General Paz, que en algún momento pudo haber sido un canal también como el Riachuelo, y la ciudad de Extramuros, que es lo que queda ahí alrededor y que sirvió como de riñón para purificar aquellos elementos que podían llegar a entrar a la ciudad. La ciudad de Buenos Aires también tuvo políticas de depuración social, sobre todo durante la dictadura, para expulsar gente y evitar que entre gente que no merecía vivir en la ciudad, que es la forma en la cual ellos denominaban ese proceso. Sí, merecer la ciudad. Merecer la ciudad. Nos habló de esto mucho Ferberkovic en su columna urbana y es algo que aparece en su cuenta. Aparece en The Walking Conurban muchas veces. ¿Qué es lo más insólito que han publicado? Hay que hacer memoria. ¿Alguna que recuerden así? No, pasa mucho que nos interesaba y era como la imagen ideal que nosotros queríamos lograr y nos ha pasado, que es dos mundos que conviven en poca distancia. Entonces hemos visto, digo, autos que valen 2 millones de dólares al lado de un carro de atracción a sangre o una casa que vale también 3 millones de dólares y enfrente a un auto quemado que quedó ahí. Contraste. Claro, entonces ese contraste es un poco lo que a nosotros nos gusta condensar sobre el conurbano bonaerense. Y después hay absurdos, ¿no? Yo tengo... Hay una foto que nunca les mandé porque cerca de mi casa hay un barco estacionado en un baldío al lado de una casa. Y ustedes tienen mucho de esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay lanchas estacionadas a perpetuidad en una vereda y ya está, quedó ahí. Pero muy lejos del río, además. Claro, es que hay acá, maestro. ¿Cómo la llevas? Ahora, ¿qué pasa con los que viven en zona norte de la provincia de Buenos Aires y pareciera que no se sienten del conurbano, ¿no? Como que es otra parte. No sos porteño, pero tampoco del conurbano. Es muy sencillo. Bueno, pensalo así. ¿Cuáles son las características que suele tener o se le suelen asignar un municipio del conurbano? Poca infraestructura o deficiente, distancia al centro urbano, polarización entre sus clases altas y sus clases bajas y un intendente que está aferrado al poder. En general, peroncho. Claro. Y eso es San Isidro. Claro. No es peroncho. Que no es peroncho y es San Isidro. Entonces, San Isidro es el caso paradigmático del conurbano, ¿no? Tenés una dinastía que se pasó el poder o la intendencia como una autocracia norcoreana durante 40 años y tenés a la gente más pobre y más rica del conurbano viviendo medianera de por medio, ni siquiera en barrios distanciados. O sea, no hay discusión. Es conurbano. Es conurbano. Es conurbano aunque no quieran. Y, a ver, ¿tienen la mejor de zona oeste, la mejor de zona sur, la mejor de zona norte? ¿Tienen...? ¿Las fotos? Sí. Sí, o las maravillas. Cuéntenme de las maravillas que está buenísima, las maravillas del conurbano. Las maravillas del conurbano fue básicamente buscar íconos del conurbano, porque nosotros decimos, che, no hay iconicidad en el conurbano, no se rescata la iconicidad del conurbano. No tiene lugares rescatables para... Sí, y empezamos a buscar estos lugares que podían llegar a ser emblemáticos, llamativos, georreferenciales para el barrio y aparecieron y se hizo una votación donde participó mucha más gente de las que esperábamos y aparecieron las ocho maravillas del conurbano que es un tanque de agua, un tanque con forma de caballo, a un castillo abandonado en plátanos. El avión de... El avión... De Morón. Estaba, quedó afuera. Quedó afuera. Tiene polémicas, el avión tiene historias con polémicas, pero apareció esto, aparecieron una serie de fotos vinculadas a arquitecturas icónicas y demás que nada, se volvió algo gracioso porque es algo que somos un Instagram, digamos, nos dejamos de hacer un Instagram y hoy aparecen en los medios el tanque de agua de Montegrande, una de las maravillas del conurbano bonaerense, es decir, se legitimó. Se legitimó. Se fue la UNESCO, boludo. La UNESCO del conurbano. Claro. La otra era la Estatua de la Libertad de un boliche, que era un boliche genial que se llamaba... Caitona. Caitona, donde vos podías beber y correr karting. Claro. En el mismo acto. Qué peligro, ¿ves? Era la Tierra de la Libertad que fantaseaba. Exactamente. Exactamente. Había muertos, un cupo de muertos por fines de semana. Sí. Bueno, indireccionados. Mágicamente no. No. Entonces uno puede decir la libertad funciona. Claro, es el principio de revelación. Todos los melones se acomodan en el camino. Y ahí había una Estatua de la Libertad literal. Sí, porque después pasó a ser un boliche de la colectividad paraguaya. Buenísimo. Y pusieron una Estatua de la Libertad que con el tiempo como quedó medio abandonado ese boliche, se fue deteriorando y tenía el faro roto. Entonces era como una Estatua de la Libertad así que compraba en la salada. A ver, ¿y hay algún rastro de comunismo para hacerla simétrica en el conurbano? Sí, de hecho nosotros hicimos... Hay una estética comunista. Soviética. Soviética, sobre todo. Nosotros hicimos el... Soviet-conurbano. Hicimos toda una... Claro, porque en realidad cuando vos ves algunos lugares que son esas zonas que quedaron pauperizadas después de la caída del modelo industrial, tenés un escenario post-soviético. Claro. Tenés una fábrica venida a menos, unos monoblocks, la Khrushchevska. La Khrushchevska de Valentina Alcina. Claro. Entonces, bueno, denominamos todo eso como de Soviet-conurbano. Espectacular, espectacular. Bueno, los pueden ir a ver a la red misma, a donde quieran, a Twitter, a Instagram o a los shows que están dando con Pedro Saborido. Hay uno mañana en el Galpón B, ahí en Cochabamba 2536. Hay otro el jueves en La Plata, otro el sábado en Lomas de Zamora. Están girando grosso. Sí, somos una banda de cumbia. Impresionante. El domingo 27 en Tapiales, en el Teatro Tapiales. Tapiales, zona oeste, ahí cerca del Mercado Central. Exactamente. Mirá, ni sabía de teatro ahí, te das cuenta, ¿no? No, no. Te has negado que está el conurbano. Sí, incluso las clases populares van al teatro. Claro. Bueno, vayan a ver todos los que les guste esto, los que les guste el conurbano, los que tengan este orgullo de los walking conurbano. Gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. Pasaron cosas. Alejandro Bercovich. Gabriela.